24 de los 172 atletas que representaron a El Salvador en la edición número 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 obtuvieron medallas en distintas disciplinas, esto a pesar de las limitaciones económicas del INDES para apoyar a las diferentes federaciones. El problema es que la situación económica del país es difícil, es complicada, el manual de erogaciones es igual para todo el atleta, entonces nosotros quisiéramos ir al día, que ellos estén en esa constante, pero no se puede, no tenemos nosotros esas erogaciones de manera permanente del Ministerio de Hacienda, entonces esa es parte de la realidad que estamos viviendo en el país y es a lo que también tenemos que adaptarnos para tratar de salir adelante, no hay de otra. En total fueron dos medallas de oro, 10 de plata y 16 de bronce, las que los salvadoreños trajeron de Colombia en las disciplinas de natación, tiro con arco, tiro deportivo, boxeo, ecuestre, karate do, levantamiento de pesas, remo y taekwondo. Los atletas reconocen que los logros son muy valiosos, pues la diferencia económica frente a otros países es elevada. Sí, nosotros competimos en Centroamericanos del Caribe con dos potencias, pues México y Colombia tendrán recursos inalcanzables para nosotros y los que estamos en las prácticas deportivas sabemos las diferencias que tenemos en cuanto a presupuestos y que en muchos casos se ve el resultado, entonces esas cosas hay que luchar muchas veces con sacar del alma para poder ponernos al nivel. El índice premió a los atletas medallistas con un reconocimiento que también incluyó a los entrenadores, quienes recibieron un incentivo económico. En total se entregaron 20.800 dólares en premios provenientes de fondos de la institución.